¡Ay! 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 ¡Este! ¡Ay! 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 Ya te provocaste con mi me has llevado en el sol de que el día te puedas solamente para mi o para mí muchas cosas han pasado Mucho tiempo fue la duda y el rencor Que despertamos a él, que no nos queríamos No, ya no, ya no nos queríamos No, como dice bien fuerte Y ahora es Y con toda la ilusión Para que vía tu fuera, solamente para mí Para mí Un poco pronto puedo ver Que el amor que los días yo te di Ha llenado tu interior Y es por eso que te vas Alejándote de mí Y sin mirar hacia atrás hacia atrás Pero yo, corazón, entendí en el tiempo que pasó que no nos servía ya la locura de este amor que un día sí se fue y que nunca más volvió No volvió, dice bien fuerte, bien fuerte Y ahora está... Y un día no fueras solamente para mí o para mí Y ahora está tu CD y que hablo conmigo Porque era para ti y con toda la ilusión Y ahora está tu CD y que hablo conmigo Y ahora está tu CD y que hablo conmigo Y ahora está tu CD y que hablo conmigo Y ahora está tu CD y que hablo conmigo Y ahora está tu CD y que hablo conmigo Y ahora está tu CD y que hablo conmigo Y ahora está tu CD y que hablo conmigo Y ahora está tu CD y que hablo conmigo Y ahora está tu CD y que hablo conmigo Y ahora está tu CD y que hablo conmigo Y ahora está tu CD y que hablo conmigo Y ahora está tu CD y que hablo conmigo Muchísimas gracias Ustedes hicieron posible que esta canción sea tan grande Gracias, muchas gracias